3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo naturalmente hablando del partido que hemos jugado esta noche en Montjuic contra el Bilbao y que hemos ganado de manera merecida en mi opinión por dos goles a uno Para mí la clave de la victoria de hoy ha sido el físico Por ejemplo, si este partido lo hubiera jugado el Barça de Xavi de la temporada pasada pues seguramente que lo hubiéramos perdido Pero a diferencia de este Barça de Hansi Flick que son todos unos aviones llega al minuto 90 y parece el minuto 5 del partido y esta ha sido la clave, en mi opinión de la segunda victoria consecutiva del Barça en esta liga La Min Yamal, ¿qué voy a decir de la Min? Para mí es brutal en mi pie del partido y en mi opinión, y sin exagerar la Min actualmente es el mejor jugador del mundo Rafinha, otro que para mí está a un grandísimo nivel hemos criticado muchísimo a Rafinha la temporada pasada pero yo ya lo dije la final de la temporada pasada de Rafinha ha sido tremenda y en este inicio de temporada pues está siendo uno de los mejores del Barça sin duda merece seguir y el Barça ha tomado una buena decisión en no vender a Rafinha Lewandowski poco a poco está recuperando su nivel y está cumpliendo la verdad es que hoy ha hecho un buen partido el gol ha sido crucial quizás la toma de decisiones todavía le está costando tampoco por tema de físico puede pivotear con otros centrales pero sigue siendo el mejor delantero el mejor 9 de esta liga lo de Ferran no lo entiendo no sé qué ve en él Hansi Flick para ponerlo de titular segundo partido consecutivo es malísimo más malo que el hambre no tiene nivel de ese jugador del Barça Deco lo tiene que echar a patadas es muy malo quizás puede ser bueno para otro equipo pero para el Barça no lo es y Pedri pues debe dar mucho más la eterna promesa que en el primer tiempo yo no he visto a Pedri no he visto a Pedri y en la segunda parte pues tampoco ha hecho un partido para echar juguetes yo de verdad sigo esperando a Pedri y el resto de los chavales pues tremendo lo de Marc Bernal lo de Marc Bernal ojito que dentro de poco vamos a tener al mejor pivote del mundo y si no tiempo al tiempo vamos a pedirlo con mi reacción resumen del partidazo que hemos jugado esta noche contra el Bilbao y que hemos ganado por dos goles a uno vamos a verlo nada más verle la cara de madridista que tiene la cara de cavernario que tiene he dicho nos van a atracar y lo he puesto en el vídeo he dicho nos va a costar porque vamos a jugar contra 12 mira lo estáis lo estáis viendo estamos jugando hoy contra 12 no contra 11 contra 12 una auténtica vergüenza puta vergüenza lo que he estado viendo hoy vamos a ver tío que la falta ha sido al revés acaba de empezar la segunda parte por cierto no he visto a Pedri y a Ferran a esos dos no los he visto hoy es como si estamos jugando con nueve por eso llevo todo ese tiempo diciendo que Pedri se tiene que ir a la calle y me da igual sus palmeros voy a ser del escudo y defendiendo al Barça Pedri no hace ni el puto huevo no ha hecho ni el puto huevo y Ferran peor y es la verdad y la tenemos que decir y yo lo voy a decir y lo voy a seguir diciendo hoy no están haciendo ni el huevo pero es que llevamos con Pedri y Ferran así desde que están en el Barça jamás han hecho algo nunca jamás y deco de vergüenza deco de vergüenza lo que llevaba diciendo todo el tiempo salvo la ninja mal no tenemos a nadie que marca la diferencia a nadie a nadie y menos mal que el equipo está esta vez trabajando físicamente si no nos meten tres hoy ni esa marca Lewandowski solo solo tío solo mal partido de Lewandowski hoy malísimo solo solo remata al palo tío con toda la portería para él 7 metros mide la portería 7 putos metros y la remata en el palo Hansi saca a Ferran y pon a Pau Víctor tío que el chaval ha sido el mejor de la gira saca al tronco de Ferran sacalo y al cojo de Pedri tampoco hace nada la eterna promesa saca a esos dos hostia y mete a Casado y Pau Víctor que así no vamos a ganar os voy a decir una cosa y me da igual el resultado de este partido me da igual perder empatar o ganar o fichamos a un jugador que ayude a la Minyaman o esta temporada va a ser otro ceroplete ahí lo dejo gol vamos tío vamos hostia que nos cuesta muchísimo sacar los partidos que el Bilbao no es el Bayern coja joder nos cuesta muchísimo tío que el Bilbao juega con dos chavales de Vizcaya coño es que de verdad siempre es sufrimiento tío siempre es sufrimiento tío siempre vamos 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 hostia vamos final del partido victoria del Barça en mi opinión me decida por dos goles a uno la ninja mal MVP pero lo voy a decir lo voy a volver a decir el Barça necesita a otro jugador que marque las diferencias porque el Bilbao bueno deja de ser un buen equipo pero poco más se nos toca un equipo como el Madrid como el City Ibai etcétera que nos tienen que tocar en la Champions y con este equipo pues imposible ganar a esa gente hace falta un fichaje Ferran es malísimo no sé qué ve en él Hansi Flick no lo sé no sé por qué pone al tronco de Ferran y no a Pau Víctor y Pedri la verdad es que tiene que tiene que curárselo mucho más porque Pedri la eterna promesa yo sigo esperando a Pedri referente a Nico Williams pues ya ha visto lo que ha elegido un equipo perdedor que que vamos que va a ganar un cero plato esta temporada él lo ha elegido es lo que tiene podía haber estado en el Barça aspira a ganar títulos no ha tenido personalidad es lo que hay y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora Nico Williams confirma la bomba en Barcelona una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que Nico Williams ha trasladado a la cúpula del Barça su arrepentimiento de no fichar por el Barcelona la misma fuente afirma que el crack de Pamplona está muy arrepentido de rechazar la oferta del Barça y deja la puerta abierta para el próximo mes de enero os digo una cosa yo no quiero a Nico Williams en mi Barça yo no lo quiero ver jugar en el Camp Nou ahora si la puerta lo quiere fichar pues allá él estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre y fuerza la Min Jamal y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós a Los